Un viejo que cuenta historias, me habló en un sueño, me contó Y dijo venir del mundo, donde los sabios tienen el alma, y una sonrisa, donde los sabios tienen el poder de los magos Y dijo que hoy los labios tienen sabor a pura miel, que solo lo notaron los que se besaron al amanecer Y me contó que hoy los cuerpos tienen perfume también, que solo los que se abrazaron y los que se amaron saben el porqué Me contó que hoy la gente huele a perfume y sabe a miel Un viejo que cuenta historias, me habló en un sueño, me contó Y dijo venir del mundo, donde los sabios también tienen el alma, y una sonrisa, donde los niños tienen el poder de los magos Me contó que hoy el cielo se puso nuevo color, que solo los que lo miraron cuando despertaron vieron su fulgor Me contó que mil veces a mi lado estuvo la felicidad, y tal vez por no estar atento al no darme cuenta La deje pasar La deje pasar